Bienvenidos un día más a mi canal de este juego que creo que tiene que estar chulo me parece que sí por lo que he podido ver no he visto mucho así que vamos a ir con él, he conectado el mando y todo para ver qué tal se maneja con el mando tiene siete capítulos vale capítulo 1 vale pues pruebas, como que pruebas, pruebas de qué ahhh que podemos comprar cosas planear en el aire? oye eso mola no? vale pero de momento no tenemos puntos de habilidad no hemos empezado aún así que vamos a ir vale en cada capítulo tiene su... vale me deja bajar... no me deja bajar capítulo 2 vale pues hay que ver este a ver quería ver capítulo 2 de los títulos me refiero a los títulos estos de enemigo a las puertas, ira del titán, el gigante de hierro, propuesta real, entonces quería ver los títulos del capítulo 2 por la universidad pero no deja objetivo principal rescata 15 civiles medallas de bonificación, matas y chacales, rescata a un civil de un tejado, vale eso hay que verlo complete la misión en menos de cinco minutos genial en menos de cinco minutos no hemos jugado aún as children we were told that our world once had heroes fairy tales to inspire hope in a world with none as far back as anyone could remember mankind had been at war with itself orphaned like so many i survived by the sword and my wits neither of which kept me from being sent to a labor camp it would have been a death sentence had i not made a friend a veal kept me safe and i kept him sane and together we would change the course the history of the moment promete no rescatos civiles you made it to delorium yes i've almost reached the village of tablis you were right xandra this place is completely untouched by the invasion have you made contact with the royal army no and not exactly getting warm reception from the london no estoy avanzando porque quiero leer y escuchar la historia por supuesto y si supongo que vosotros también queréis he's joking sort of they may however find you more appealing than the jackals about to descend on tablis in moments like this actually find myself missing your company xandra how long do i have before the jackals arrive not long if you don't act quickly the villages will be slaughtered i've teleported escape crystals on to the battlefield you need only use one of the room stones i gave you to activate them i leave you to it okay hay que rescatar a a a que feo ese bicho bueno es que pasa uno como corremos ¿no? use your basic attacks to slay them before they slaughter the villages Perfecto. Me mantiene pulsado para rescatar. Ah, vale. No sabía yo esto. Yo soy el que te va a salvar la vida. Algo que salvará a miles de vidas. Dime lo que hacer y lo haré. Take this gemstone and personally see that your king receives it. And when he does, tell him to speak my name into the stone. The enemy has started killing civilians. Avil, you must act quickly. No, 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 no. Vale, tenemos la habilidad esta. Y cual es la siguiente? Saltamos. Saltamos. LOL. Eso ya no lo esperaba. LOL. No, no, tío, 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 que va a morir, que va a morir. Que van a morir. Hombre, el gráfico está muy curioso. No, el gráfico está... LOL. A ver. Hostia, ¿y esto? ¿Y si le damos ahí? Ah, vale. Creo que... Hala. No, tío, no, no, que no puede morir. Vale, vamos a llevarnos los de aquí. ¿Qué? Es que no me dejan practicar. Hostia, algo de darme cuenta que allí entonces... Vale, vale, vale. Vale. Ahora falta... No, 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 no quiero. Vale. Bien. Nos hemos salvados. Los ciudadanos de DeLorem son muy felices de tenerlos, Avil. He visto... Es que antes he hecho una cosa... Y ahora no lo hace. Las personas han desplazado a sus paredes para esconder a esos monstruos. Tanto que no soy mucho desplazador. No, lástima. Hmm... Si desplazado a la parte del edificio, puedo desplazar la pared para llegar a la cima. Vale. Eh... Perfecto, vamos a salvarla. Y quiero probar la habilidad esta que he probado antes. Ya, lo he visto. A ver, era... ¡Qué habilidad! Es que no se como va el rollo. No, no, que lo va a matar, lo va a matar. Ah no, no va a matar nadie. Vale. Es en la otra. En la otra si. Ok, dos puntos rojos. ¡Hala! Los traidores, tío. Ah vale, es como una cuerda, ¿no? Anda. Vale, mola, 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 mola. Encima es que es como que se para el tiempo, ¿no? O sea, apretamos y es como que se para el tiempo. No hace que vaya más lento. Y esto es... Vale. Es que estoy probando. Vale, había que mirar los objetivos. Rescata civiles. Nueve de quince. Eh... ¿Nos quedan? No, nos quedan dos minutos. Nos quedan dos minutos, tío. ¿Para completar esto? ¿Para completar esto? ¿Se anda ahí? A ver, 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 a ver. Sí. Igualmente así suelto. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero estoy probando. Vale. Se puede recuperar. Vale. Vale. Lo voy cortando porque como lo leo directamente no escucho el diálogo. Más que nada para ir rápido. Vale. Tenemos... ¿Por qué tengo esto? ¿Eso es para...? Ah... Vale. Perfecto. Vale. Nos falta... Nos falta alguien, tío. Aún nos falta alguien. Uff. Cinco civiles. Y a lo mejor... Es que alguno ha muerto. ¿No? O falta por allí. Vale, vale. Por esa zona, por esa zona. Por esta zona, loco. Por esta zona. Venga, Eros. Eros, que no tengo tiempo. Eros, que me quedan varios segundos. Vale. Eros, 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 Eros. Vale. Lo hemos completado entonces. No, si. Y nos han sobrado... Vale. Los portales están abiertos, como te dijiste. Puedo enviar muchos... No es suficiente. Lo sé. He enviado tu estona de hablar al rey. Vamos a ver si, en su sabiduría royal, se ve bien para hacer una alianza. O si es tan malo. Sé cómo te sientes, pero no tenemos opciones. Necesitaremos coordinar con las fuerzas royales para luchar contra las hordas. Y vamos a necesarlas pronto. Los jacales que me mataron. Ellos eran scouts. Sí. Espero que estés listo. Porque el Reveni estará ataca pronto. Lo hemos conseguido. Pero a mi me ha salido ahí un poquito... Jejeje. Podemos comprar altura de parábola. Ah, sí. Vale. Altura de parábola. Perfecto. Y portales veloces. Bien ligeros. Podemos comprar cosillas. Guay. Ahora mola, ¿no? Vale. Vale. Y... Vamos a... Vale. Entonces, ¿esto se puede comprar o ya lo tenemos? Vale. Se supone que ya lo tenemos. Vale. ¿No? Está al máximo. Vale. Vamos a comprar esto. Vale. Esto es la salud. Perfecto. Podemos seguir subiéndola. Y esto ya lo tenemos al máximo. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a hacer una misión más. La segunda. Ira del titán. Tenemos que hacer lo mismo. Salvar soldados. Bueno. Civiles. Necesitamos alianzas para ganar esta guerra. La manera más rápida para convencer al rey de nuestra intención. Y cuando tú hablas con el rey, ¿puedo recomendarme un par de diplomacia? Voy a pensar sobre eso, Sandra. Ahora, me diga de nuestro enemigo. ¿Cuál es su lugar? En la última vez hablamos, ellos estaban en coros para Petrol. Te llegaste justo en tiempo. La Horda ha casi llegado a los límites de la ciudad. Ahora, vayas y mostrame a la gente de Petrol cómo un Reveni morir. Vale. Pues a dar caña. No, no, no. No podemos permitir que nos maten. A ver, a ver, a ver. Ese que... Es que si no se lo van a cargar. Sí, yo sigo así, pero... Vale, podemos... Vale, que se vayan. Iros, por favor. Iros, iros, iros. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto son, tío, eh. Corre, vete. ¿Qué tal es salvar a más? Sí, 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 vete. Vale, ya. Eso es lo de antes. Siento cortar el diálogo, eh. Vale, perfecto Fuera Iros No, 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 no Han matado a uno ya aquí, eh Que quiere matarlo, tío Que cabrones son, eh Vale, fuera Objetivos ¿Cuáles son los objetivos? Vale, destruyo el lindaje, pero dos Complétalo en... Vale Perfecto Y esto, más de lo mismo, ¿no? Sí, más de lo mismo Ah, pues, ¿no? Usamos las torres de mirada para mantener un ojo por los enemigos Desde la cima, puedes ver muy bien las puertas de Petra Yo creo que descargar las torres de mirada me daría un buen punto de ventaja Ah, en la torre esta de aquí ¿Será, no? Sí Vale, ¿este puede subir tranquilamente? Sí Y tanto Perfecto Eh, allí hay uno para salvar ¿Vamos a salvarlo? Tenemos cinco minutos, eh Para pasarnos el lopa Se puede ir usted tranquilamente Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? Vale, hay que matarlo entonces Fijaros en la espada como la tenemos No, tío, tío No creo que maten soldados, si voy a decir Civiles Y, en fin Voy a defenderlos por eso Vale, ahí lo tenemos Madre mía, que qué bicho ¿En serio tengo que defenderlos? Si, tengo ahí uno más grande Vale, no lo sé cómo funciona Vale, 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 vale Vale Creo que lo acabo de pillar Tenemos que Sí Justo O sea, tenemos que hacer esto Sí Sí, justo Ah, vale Le podemos Le dar una hostia Que me ha dejado Tonto No, siguiente Vale, ahora nos persigue a nosotros, eh Fijaros, fijaros Viene por nosotros Ha dejado la ciudad solo por venir por nosotros Vale, le vamos a cortar el vieno, ¿verdad? A ver, a ver, a ver una cosa Anda, ¿podemos subir? No Tenemos Ah, ¿podemos subir? Vale Entonces Vale, se me ocurre una idea Vamos a por el siguiente Y se me ocurre una idea, eh Vale, viene atrás a por nosotros No, no, no Ah, pues no Vale, ¿podemos subir entonces? Vale, es que guapo Vale, vale Sube, 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 sube ¿Y ahora qué? Ahí, justo Justo, justo Ah, qué lástima Van a morir los civiles, tío Corre, sube Ahora Ahí Vale, ¿y ahora qué? Vale Vale Vale, está Ahí, justo Lool Le hemos cortado la pierna ¿En serio? ¿En serio? Ala, ala Ala, la hostia que nos ha agarrado Vale, volvemos a empezar otra vez de nuevo ¿En serio? Vale Que guapo No, o sea Le hemos cortado de una pierna ¿En serio? Severing a la raveni's limb Solo Hacerla momentarily After a short time La raveni ¿En serio? Pues entonces Eh, una cosa Easy Easy Sube, 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 sube Le podemos cortar Sí, le podemos cortar la mano Vale, adiós Un corazón menos Vale, vamos a empezar Pero, tío Una cosa ¿Cómo me he matado? O sea ¿Qué me he echado con su talón Y me he matado por eso? No, no tiene lógica eso, tío Madre mía Está destruyendo la ciudad ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto me queda aún? Madre mía Vale, vamos a subir No sé qué ha pasado antes Pero Vale Píllale, 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 píllale Ahí vamos Ahora sí Y si podemos seguir subiendo por su espalda Mejor Estamos aquí arriba LOL 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 Vamos allá Mola, eh Me ha molado Me ha molado El rollo que tiene el juego me ha molado Ha estado guay En fin Pues creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Como siempre os digo Dejad un like Compartir Si no, si os he suscrito Suscribiros Para estar atentos De mi contenido Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo ¡No ! ¡Buen ¡Z Eso nos de No Podol Dec Dec Nos Nos Ex Gracias por ver el video.